¿Qué es la Universidad de Jalapa? Y que tiene un desarrollo para poderse aplicar. En el tema de los alcances, los alcances están en función de lo que la propia universidad, sus académicos, sus investigadores puedan llegar a desarrollar. Y sobre todo la posibilidad de brindarle al universitario una identidad, pues más allá de la imagen de mercadotecnia o comercial. Una imagen académica que está preocupada por el desarrollo y formación no solo de los estudiantes, sino de todo su equipo humano. Sobre todo si la línea, el interés personal es la investigación, el desarrollo de propuestas, de conocimiento, de teorías. Pues obviamente el doctorado es casi el campo por excelencia para hacer este desarrollo. Y que las satisfacciones son muchas, aunque obviamente los retos también y a veces los frenos pueden ser también desde el ámbito económico, personal, social. Pero una vez que uno logra vencerlos, pues el grado de doctor no solo representa un nivel de estudio, sino también un nivel de desarrollo como persona. Bueno, pues es una satisfacción más y una doble satisfacción, porque él creó un sistema aquí, un nuevo modelo educativo que es edugestión. Y en base a ello, él elaboró su tesis doctoral, le costó mucho trabajo, porque es una investigación muy exhaustiva. Pero finalmente, pues nos sentimos muy congratulados, porque sustentó un examen brillante. Tan es así que su sínodo, el lecturado calificador, que está conformado por gente de mucha trascendencia y relevancia en el ambiente académico, pues lo calificó bien y además de por unanimidad de votos, le otorgan el cum laude, que es una mención académicamente muy alta y que pocas veces se otorga. Pues mucha emoción, me siento muy feliz por él, muy emocionada y sobre todo por el tipo de trabajo que realizó. Como dije durante el examen, espero que no sea la última vez que se hable en la universidad del modelo de edugestión, porque durante el tiempo que yo fui rectora lo trabajamos mucho para que se pudiera implementar y realmente fuera una innovación. Es un modelo muy ambicioso, con muchos retos, pero que siento que también a la universidad le daría una ventaja competitiva muy importante. ¡Gracias!